Muy buenas chicos, continuamos con la serie una vez más, bienvenidos al canal, bienvenidos al episodio siguiente, episodio 38, estamos. Seguimos aquí en Alexandria, acordaros que del capítulo anterior, bueno, vimos una secuencia que no me esperaba nada, la verdad, o no recordaba, ¿no? Que era la fusión, entre comillas, de Daga y Aiko. Así que, ahora si no me equivoco, no está en otra invocación para... no sé si era para Aiko o para Daga. Pero era para una de las dos, que era Madin, si no me equivoco, pero bueno. Lo principal, lo primordial es buscar a Daga, que para empezar por aquí no es, hostia puta, es por atrás, tenemos que subir a lo alto. Pero no sé si era por izquierda o por la derecha, a ver por aquí, sí, a ver. No, por aquí tampoco es, es por la izquierda entonces, bueno. Comentaros que, seguramente en el siguiente capítulo, chicos, bueno, en el siguiente, quizás dentro de dos partes, empezaremos a completar las tareas secundarias del juego, ¿vale? Es decir, cuando nos den el... un barco acuático, pues podremos empezar a hacer muchísimas... Bueno, misiones secundarias, ¿no? Por así decirlo. Vaya, ¿qué es esto? Un mecanismo. Pues venga, a comprobar si están arriba o no. Venga. Vamos, equipo. Bueno, aquí, pelucho como siempre, a lo suyo. Venga, vamos. Vivi, es una orden, no me has escuchado, tío. Esta frase, ojo, es buenísima, ¿eh? Hacen falta excusas para ayudar a alguien. Hacen falta excusas para vivir. Buenísima esta frase, tío. Creo que es una de las frases que nos dice Gitán al principio, en el prólogo, ¿no? Nada más empezar el juego, antes del menú... Salen ciertas frases más épicas de los personajes y creo que la de Gitán es esta. Se necesita una razón para ayudar a alguien o algo así, pero... En fin, es épica. Esa... esa frase. Bueno, pues... Sin más. Uy. Esto se viene abajo. ¿Qué ha sido eso? ¿Un terremoto? ¿Habrá sido Kina que está bajando las escaleras? No, no tiene pinta. Bueno. No lo ha sido Kina que está bajando a él. No. No, no tiene pinta. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, eso digo yo, cojones. Tenéis mucho que hablar, pero aquí... Poco podéis hacer. Tenéis mucho que hablar, pero aquí no. Puf, qué épico, tío. Qué caos. Qué apocalipsis, tío. Vale, vemos aquí otra vez a este viejete llamado Garland, si no me equivoco. Creo que sí, la vimos en el episodio anterior, ¿verdad? La primera vez. Bueno. Hay mucha relación, chicos, pero este tipo, yo creo que al ser la primera vez que aparece, pues tampoco nos dice gran cosa. Pero luego después vais a ver que la relación entre Kuja y Gitán, el tipo este, es acojonante. Es acojonante. Vamos a descubrir un montón de cosas, la verdad. Pero bueno, ahora sin saber por qué, la verdad porque yo esta parte nunca la entendí. Aparecemos en Lidlum, ¿no? Así, de la nada, tío. Pero en fin. Vale, los ingenieros están construyendo el Hildagard D3. El barco volador, que vuela. O el de agua, creo que es el de agua. El barco acuático. Obviamente, barco acuático, coño. Qué cojones, sí. Es evidente, ¿no? Que es un barco acuático. Vale. Entonces, y saber cómo Gitán ha llegado a la alcoba, ¿no? Del castillo. Y creo que no lo dicen por qué ha venido aquí. No dicen nada. Simplemente se despierta como diciendo, ¿Qué coño hago aquí? ¿Vaga? ¿Eiko? ¿Lo veis? ¿Por qué estoy aquí? Eso es un poco raro, ¿no? Es un poco... Un poco paranoia, tío. ¿Por qué estamos aquí de repente? Que ni siquiera dicen nada. Bueno. Tampoco démosle mucha importancia a esto. Vamos a coger el cofre este que hemos abierto antes y este otro. Con elixir. Brazal Quimera, si no me equivoco. A ver. Esto nos daba nivel más. Ah, no. Era este. Brazal Egoísta. Sí, nivel más. Vale. Mata bestias. Aquí tenemos que desaluir. Vale, nada. Metemos este de cabeza. Vale. Y no sé si tenemos más equipo para Titan y el resto. Vamos a mirarlo. A ver. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, mejor esto. El anillo de vida. Muy bien. Y la activamos, por cierto. Vamos a ver si podemos quitar cosas. Contraataque y mata bestias. Venga. Metemos autoprisa. Y conjuro. Las dos habilidades más útiles en este momento. Conjuro. Ahí veis. En batalla el guerrero goza del hechizo autolázaro. Es decir, esta habilidad es, bueno, autolázaro de Kina realmente, ¿no? Es decir, ahora si el personaje muere, pues se revive automáticamente con un punto. Y vosotros diréis, ¿todo el combate entero? Pues no. Evidentemente no es tan... No es una habilidad que hace milagros. Evidentemente, ¿vale? Solamente una vez por combate. Si el personaje muere, se revive con un punto una sola vez. Cartas. A ver. ¿Qué me pides? Si es gratis, sí, ¿eh? Quisiera que entregaras una carta a Monín. Vale. Bueno, pues si es así. Otra carta más que tenemos ahí. Muy bien, a ver. Titán, ¿estás vivo? Sí. Estoy entero, tío. Bueno, parece que las heridas no son tan graves. Blank. Oye. ¿Por qué coño estoy aquí? Explícame. A ver. Vamos, tío. Explícamelo, venga. Que nos enteremos todos. Pero tú tuviste que hacer una de las tuyas. Pues, ¿estaba pedo o estaba borracho? No me acuerdo, tío. Sí, gitán creo que se debió pillar un pedo o algo, ¿no? Porque si no se acuerda el mismo de cómo llego aquí. Joder. Ah, vale. Robamos un barco anclado en el puerto y escapamos con él. Anda, mira. ¿Y sabes qué? De eso hace ya tres días. ¿Cómo? ¿Tres días? ¿Cómo es posible? Ah, amigo. Vale, vale. Bueno, pues entonces... Estoy un poco confuso, ¿no? Porque... No sé si es que esta opción que hemos dado antes... Todas las veces que he llegado a esta parte, pues quizás he elegido la opción de arriba. De dónde está Daga, ¿no? Y quizás por eso no sabía o no recordaba lo que supuestamente, pues, había pasado con Titán en este momento. Cómo había llegado aquí y tal. Pero bueno, a ver. Ya tenemos un poco de información. A ver. Esta canción Kina, es Kina, ¿no? A ver. ¿Ves que la marea ha traído un bicho raro? Sí, es Kina. Otra no puede ser. Un bicho con la cara de Kina, el cuerpo de Kina. La lengua de Kina. Y demás. A ver. Mira, mira, ahí está, mira. Hola. ¿Qué pinta más buena tienes? ¿Me dejas comerte? No, va a ser que no, no se deja. Bueno. ¿Dónde estoy, Ñam? Tiene hambre. ¿Y cuándo no tienes hambre, bonita? Madre mía. Joder. En fin. Vale, entonces ahora podemos... Podemos, podemos, eh... Explorar un poco esto. Sí, vamos a intentar entrar en otro distrito, chicos. Vamos a ir por abajo. Y vamos a entrar más que nada para coger cosas. Y objetos y demás. A ver. Ahí va, no puedo entrar. ¿Por qué no puedo entrar? Ah, porque primero hay que ir al aposento. Joder, tío. Mierdas. Y no puedo ir después. De haber hecho mis compras. O robar cosas. Joder, tío. Bueno, pues venga. Hacia arriba. ¿Qué remedio? Cago en todo. Nivel superior. Por aquí. Creo que era por aquí, ¿no? A ver. Por la parte de abajo. Arriba. Creo que es aquí. Sí. ¿O no? Sí. A ver. ¿Qué pasa, chicos? Ya estoy mucho mejor. Gracias por preguntarme. Querida Aiko. Y para eso vengo aquí, tío. Si ya sabía que tenía que ir a ver al... Al gran duque. Hola, soldadito. Creo que me están esperando. Así que venga, déjame pasar. Venga, a grano, por favor. ¿Querías verme, no? Pues venga, suelta prenda, tío. Desde el incidente de Alexandria he comprendido muchas cosas. Vale, pues. A ver, no me digas que vas a... A mandarme a bajar otra vez, tío. A buscar a mis compis. No me puedo creer. Venga, que suban ellos, solos. Vaya. Que mecanismo más chulo, tío. Venga. A ver, que comience la junta, lo que sea esto. En primer lugar me alegro de que estéis todos a salvo. Vale, a ver también. Me alegro de veros. A ver. Vale, ahora... Esto es un poco... Un poco tragedia, ¿no? Porque se supone que está hablando de la conciencia de Daga. Pero... Más allá de eso... Esto, evidentemente, yo creo que es por el estrés sufrido, ¿no? Por tantas cosas que le han pasado a Daga en este... En este momento, desde que la conocimos. Ahora, si no me equivoco, pierde el habla. Momentáneamente, está claro, pero... Las causas, pues, evidentemente son... Es por esto, ¿no? Mucho estrés. Todo lo que ha sufrido Daga con su madre, con Kuja. Todo lo que ha llevado a... Al grupo. Y tan y demás, pues, se siente algo culpable, ¿no? Y es por eso que a veces, pues, un poco... El estrés te hace perder... Perder cosas. En este caso, pues, la... El habla. De Daga, bueno. Sí, es que, joder, son muchas cosas, ¿eh? Por Aleksandria. Y, bueno, ¿quién sabe más, no? ¿Quién sabe su próximo, su próximo, perdón, objetivo? ¿Cuál será? Kuja lo pagará caro. Sí, pero si ya has visto lo fuerte que es, ¿de qué sirve eso? ¿Cómo pretendes enfrentarte a un poder descomunal como aquel? ¿Es que eres tonto, gitán? Ese es el problema. ¿Qué viste? Oh, vaya, se escapaba en el Hildagard de uno. Eh, un momento, aquí pasa algo raro, tío. Aquí el gato encerrado, ¿cómo? O sea, Kuja se ha escapado en barco con los... Magos negros de la aldea. ¿Cómo es eso, tío? No puede ser, no me lo creo. Vivi, imponte, tío. Hostias. Madre de Dios. Uf, Garland, por poco me mata. ¿Matarme? ¿Morir? ¿Yo? Imposible, yo no puedo morir, soy invencible. De que se Kuja. Llevo un hack en el cuerpo, metido. No puede ser. ¡Llevo un hack en el culo! Vale, soy el mago negro 2.34 ¿Y los demás qué? Se han perdido por el camino, tío ¿Dónde están los demás? Bueno, está claro que Kuja no se cansa, ¿no? Parece que tiene en mente montar más caos por medio Vete a saber cuál es el próximo objetivo Nos enteraremos Evidentemente nos enteraremos bastante Bueno La magia de tu mujer fue la que te convirtió en bicho buri ¿Es así? Pues sí Mira, no nos hemos enterado, chicos Por qué Cid está en bicho buri No sé si lo explico antes Me parece que no, ¿verdad? Porque es absurdo que lo dijeran otra vez Quizás En ese caso sería para recordar Porque está así, ¿no? Pero me parece que no, que no comentó nada Pero bueno No sé si lo explico antes 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 A ver, pues estás entre la espada y la pared Cid Estás un poco chungo, ¿eh? Un poco jodido, tío Aubert ¿Alguna idea me das? Ah, vale Han llamado al profesor Toto En treno O sea, que viene para acá Está de camino Estará en la vuelta de la esquina, seguramente Es un sabio el profesor Toto Seguro que eso ayudará Mira, ahí está Tu retraso, tío Pero Sé si nombrarte Y aparecer Joder Este tío Es como una lámpara mágica ¿Eh? Le nombras y enseguida viene, tío Eh, para el carro, tío No pienses mal Joder Daga no está muerta Tampoco Sí, y los demás también, ¿eh? Gracias por preguntar, ¿eh? Maldito Ay, ay, ay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tienen la regla Y no lo sabías Es Daga, es Daga ¿Qué le pasa? Vaya Está en su alcoba Maldición Así que vamos a verla Así que vamos a verla A ver cuál es su estado A ver, Daga Voy para allá A ver, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? Sí, mira Sí, mira La gente está muda, tío Joder Acaba pasando factura No me equivoco No me equivoco Esto, además Apareció un método Apareció un método No sé Esto debe ser una rata, ¿no? El juego Apareció un método Para romper maleficios De cambio de forma Vaya, fallo Tío, han convertido ahí En ese diálogo Joder Venga Vamos a probar Un experimento con Zid A ver A ver qué sale Como si se tratara De un mago negro A ver Necesitamos tres cosas Poción misteriosa Poción prístina Y poción sospechosa Mezcladas en proporción De 5, 2, 3 Vaya O sea, Zid Quiero decir que Haz un hueco En tu estómago Porque Estas pociones Vas a tener que Ingerirlas, tío Y quién sabe Lo que te pueda pasar Igual cambias de forma Y no me refiero a la humana Sino a otra A otra diferente Pero bueno A ver Secuencias Ah, es Marcus Y... Marcus, perdón Y... Y Genaro ¿Y cómo coño ha subido ahí, tío? Bueno, Venaro Estos tíos es que son idénticos Realmente No se sabe Antes de que salga Quién es el nombre No se sabe quién es Porque son iguales todos Tío, ¿cómo cojones Te has subido de arriba? Explícamelo Martillo, martillo Si lo tienes en la mano Zopenka Mira, tío Mirad, Marcus Está de pie como si nada, tío Es un poco falso, ¿no? Está ahí como Flotando, tío En el aire Venga ya Joder Venga Marcus Haz algo Clávale la espada Bueno Vamos a ver Sigamos Ahora, ¿qué hacemos? Pues... No sé si hay que otra vez Buscar a Daga Vamos a ver Ah, no Buscar a Daga no, coño Hay que buscar las pociones Sí Ahora es el momento de ir a... De distrito En distrito Chicos En busca de las pociones Y a ver si me acuerdo Donde están, por cierto Vamos a ver Estaban... Una creo que estaba En el distrito industrial Y las otras dos En los otros... Distritos Bueno, dos pociones En un mismo distrito Y la otra Pues en otro Diferente Así que empecemos A ver Vamos a ir al distrito comercial Venga Vamos a empezar Entrando por todos los sitios Todas las casas A ver si podemos encontrar Cosas nuevas Aquí por ejemplo A ver Hay algo Es un estrellazo Me parece Sí, es este Sagitario El siguiente Vale A ver que más cosas podemos encontrar Nada por aquí Nada por allá Más que... Más que mierda Escombros Por la destrucción Y aquí tenemos otra vez Estos cofres Reabiertos Tío Están reapareciendo Todo el tiempo ¿No? Ya hemos abierto estos cofres Tres veces Si no me equivoco Tres putas veces Tío Es un genio El que Haya Inventado esto Tío Joder El fanático de las aves Un momento Este antes no nos decía Que era Un fanático de las cartas O algo así Sí, de hecho Con El fanático de las cartas Y ahora nos dice Que es El fanático de las aves Bueno A ver El coleccionista tal tal Número 9 Vale Número especial Vale, sí Muy bien No me interesa Sigamos A ver Por aquí Hola niño ¿Qué pasa? A ver La poción ¿La tienes tú? Tu hermana ¿Y dónde está tu hermana, tío? Ah, es esta piba Creo, es esta chica A ver Sí Vale Mira que bien Gracias Venía buscándola Todo el tiempo A ver Por aquí está Bueno Es para un experimento Tampoco creo que pase nada Si está hecha mierda La poción Pero bueno Total Para nosotros no va a ser Así que El que va a pasar mal Mal rato Pero bueno A ver Hola Buen hombre La poción ¿Tienes alguna poción? Ah, Alice No Me da a mí que no Que ya esa tipa No creo que no esté más Más pociones A ver Armería ¿Qué tenemos aquí? Para comprar Vamos a ver Tenemos cosas nuevas Que va a ser que sí Para la mágica Por ejemplo Para las dos Para Ico Para Daga Para Curactiva Nada Flauto de Damia Tampoco Cetro de Ciprés Esta sí Esto para Kina También Vale ¿Qué más? Banda Chakra Banda Mística Es esto Vale Sombrero Negro Hostia Equipable para un montón Para todos Menos para Preija Y Steiner Vale Pues Vamos a comprar dos Venga Y ya está ¿Verdad? Vale Muy bien Ala Hasta otra A ver Bueno Pasamos al Orfebre A ver ¿Qué tiene? Este Orfebre A ver Buen hombre Vale Bueno Todo lo que tiene Está Está visto que está Está repetido ¿Verdad? Porque yo creo que Todo lo que hay aquí Lo tenemos En el inventario Bueno Menos esto La horquilla Y A jorka A jorka Esto me suena Que está equipado En kina ¿Verdad? Esto lo pillamos Me parece No sé en qué momento Pero Lo compramos Y ya está Porque todo lo demás Está O bien equipado O bien en el inventario A ver Gargantilla Vale Venga A ver Revilla cristal También Venga Todo lo que no tengamos Pues venga Al inventario Al bolsillo La horquilla A jorka Y nos queda Otra gargantilla Más A ver Vale Anillo espejado Tenemos uno Y nos da opción A crear otro Nada Bueno Pues ya está A ver Pit más 20 Hostia puta Que guay tío Más vida Que guay El paraguay Muy bien A ver Que tenemos aquí Botas de plumas Auto levita Vale Que más tenemos Nivel arriba Está Aprendiéndose Perdón Gargantilla Autopoción Que le salve Y escudo Y ya está Y para de contar Bueno Así se queda De momento A ver Voy a preguntarte Por la poción A ver si eres tan amable De decirme Donde coño Puedo encontrar El resto Vaya Ha habido suerte Joder A ver Y a este viejete A ver Hola Yo solo entiendo De fuego Pregúntale a Wayne A lo mejor Él lo sabe Joder tío Me parece a mi Que estáis aquí Todos compinchados En fin Pues Vamos a cambiarnos De distrito Vamos a ir ahora Al barrio Teatral A buscar Las dos Pociones Que nos quedan Que estaban allí Si no me equivoco Aquí había una Y el resto Están allí Vamos a ver Taxis Neumáticos Vamos a ir A este Venga A ver Que pasa Conmigo Soy un superhéroe Y no lo sé No me he enterado A ver Si que es él Este Un momento Eso solo es de Murmecia ¿Verdad? Si creo que si No me acuerdo exactamente Porque hemos salvado El pellejo A varias personas Pero creo que si En Murmecia Fue esto Si porque en Cleira Salvamos un montón De gente también Del templo Y demás Y en Murmecia También si Bueno vale Son estos dos Efectivamente Los que estaban allí Si Soldado Murmeciano Vale Vale Si es gratis Si no me pidieron a cambio Me uno Acepto Vuestra propuesta Lo siento Antes no puedo Hasta entonces Lo dejo en vuestras manos Amigos Bueno vale Pues ahora Buscad la vida Venga Que así Muy bien Pues te daría plantón Otra vez Hija Seguramente Si estuviera ahí Tomado Pero bueno A ver Que me muestras Que pasa Niños Venid aquí Oh no Son sus hijos Vaya ¿Cuántos sois? Joder Uno Dos Tres Cuatro Cinco hijos Madre mía Tío Vosotros Madre mía Es un superhéroe Hijos míos Este chico Es un superhéroe Como las peris Efectivamente Joder Joder No pensé yo Que Tuvierais tantas Ganas de En fin Voy a callarme Porque iba a decir Una brutalidad Pero voy a callar Chicos Me voy a callar A ver Yuppie Venga A jugar Ala Venga A ver Bueno Conocidos a estos Pequeños Grelims A ver Pasamos al taller ¿Dónde está el tío? Está aquí Vale A ver un momento No te des la vuelta amigo Voy a intentar cogerte cosas A ver Si me dejas Si no te das la vuelta Aquí hay algo Esto no es tío Lo que me interesa Joder Vale Suficiente Eh amigo Te han robado el cofre Amigo Date la vuelta Te están robando tío La poción Ni idea Mierda Esta tampoco es Ah no Espera A ver Aquí están Pero Oye tú ¿Cómo cojones? A ver ¿Qué cojones tienes aquí Que no sabes ni lo que tienes tío? O sea Tienes una poción Y no sabes ni que está aquí ¿Tú qué coño haces? Explícamelo Madre mía tío Madre mía No sabes ni lo que tiene Bueno Ya tenemos una más Nos queda una Ajá Imagino que os encontraría aquí Hey Pero si es titán ¿Ya estás bien del todo? Hey Te veo muy bien Si Venga Yo también Me alegro de estar bien Si Está en el castillo Vete con él Corre Anda Joder Gracias eh Que fácil tío Si buscar esto Zina ¿Dónde la tenías? Por favor Explícamelo Bueno Vale Parece que me ha sido muy creíble La La aplicación que ha dado Jitan Acerca del uso de las pociones Bueno Antes de irnos Vamos a entrar aquí La guarida Para coger más cofres Otros que también Son Vamos Que se pueden coger más veces Hostia puta Esos cofres también Creo que lo hemos abierto Tres veces En todo el juego Y ojo A ver A la izquierda Estoy viendo algo A ver ¿Esto qué es? Es una maqueta Del barco teatro No Maqueta Del prima vista Creo que es Si Pero juraría que antes No estaba ¿Verdad? Esa maqueta ahí En fin Bueno Sin más Tampoco Demosle mucha importancia A esto Una figurita ahí Muy bien hecha En fin Sigamos A ver Por aquí no se puede ir ¿Verdad? No Bueno Pues nada Adiós Amigos Ahí os dejo Trabajando Nosotros ya Podemos Poner fin A esta Misión A ver Que pasa Con Cid Vamos allá ¿Verdad? A ver, Zid Ya voy con las pociones, tío Espera un poco Espera un poco Ve aquí llego Con las pociones Maravillosas estas De mierda A ver Vamos a ir a nivel superior A ver Resultado que tenemos Agarraos bien, eh Agarraos el culo Chicos, a ver que Que sorpresa nos encontramos, ¿no? Vamos a ver Por aquí no es Por abajo Para empezar No, espera Hay que pedirle permiso a este El guardia este, ¿no? A ver Hey, ya ha vuelto Misión cumplida Toma, en este recipiente De santa las tres pócimas Ten cuidado A ver si van a A explotar En plan bomba, tío ¿Os imagináis? Que por un momento Explote esto Grand duque ¿Estáis preparados? ¿Qué remedio? Venga A ver Empecemos Esto es como diría Ico A la malicu A la malicá En plan invocación Ah, mira, mira Ahí vuelve, ahí vuelve ¡No! No, tío Es una rana, ¿no? Ahora Croac Croac Madre mía, tío De un bicho buria A una rana Hostia Y Kina Verás cuando la vea Dios mío Madre mía Tu vida está en peligro Cid Una rana Croac Hostia Hostia Pues Kina se va a alegrar Un poco La vida, eh Con este Este tío Ahora Convertido en rana Joder Vale, entonces Hay que buscar a Kuja Para que devuelva Definitivamente A su forma humana Pero bueno A ver cómo lo hacemos, ¿no? Porque estamos un poco jodidos Utilizaremos el barco volador Con el que escapamos De Alexandria Vale Genial Pero A ver ¿Dónde quieres ir? Vale ¿Quieres ir a dónde? A un sitio Que no sabes ni tú Eso está muy bien A ver Bibi no está en una pista A lo mejor en la aldea De los magos negros Encontraremos alguna pista Vale, gracias Entiendo Pues sí, ese es el destino Siguiente Pero A ver cómo lo hacemos, chicos Porque hay que hacer un montón de cosas Como os he dicho antes Bueno, si queremos Porque esto es opcional Pero evidentemente Pues sí lo haremos ¿Vale? Porque se sacan cosas muy importantes Entre otras cosas Podemos encontrar el siguiente color de choco Que por cierto Hace mucho que no No le damos el pelo a choco, ¿no? Sus patitas tan tiernas Y su pico tan Tan bonito Vale Decidido Rumbo a la aldea de los magos negros Mentira Rumbo al bosque chocobos Al bosque chocobos En el siguiente capítulo, chicos Por ahora pues no hay mucho más que hacer aquí No hay más que hacer A ver, ¿esto qué es? Ah, mira, ahí está Kina Kina, prepárate Porque vas a ver a Zid Te va a entrar un poco Un poco de hambre Más hambre Encurtidos ¿Eso qué? ¿Se come? ¿Sabe bien? ¿Está rico? Madre mía Esta Kina de comida Y se le iluminan los ojos, tío Bueno A ver Pues siguiente parada Nivel inferior Muy bien Tenemos dos barcos Se supone que El que nos Podemos Manejar Es el carro que está Vamos, el carro La puerta, mejor dicho Que está aquí De la derecha, ¿no? La puerta del dragón marino Si no me equivoco A ver Mira, aquí hay un cofre Un poco escondido Hostia puta Con brazo al quimera Vale A ver Sí, ahí está Esperándonos Venga Adentro Todo el mundo Vamos a ver El Blue Narcis Ni me acordaba De cómo se llamaba, tío Vaya Sí que está bien equipado Está full equip Mira, ahí está Kina Hostias Mentira, Kina Has estado viajando Para encontrar comida nueva No mentas Por favor Eso está muy feo A ver, a ver Kina Una rana Sabe hablar ¿Será comestible? Seguro que está pensando eso Ya veréis Sabe hablar Míralo ¿Se podrá comer? No sé Pregúntaselo Oye ¿Te puedo comer? No Se lo está pensando Yo creo que está Ideando un plan Para intentar comérsela Sin que se dé cuenta Madre mía Yo temo por tu vida Pero bueno En fin Vale A ver Tenemos opción De cambiar los cuatro miembros Todas las veces que queramos Así que Vamos a formar el grupo Con Bueno Kina Steiner Y Freija Venga De momento vamos a dejarlo así Luego quizás pues Cambiaremos el equipo Chicos De momento pues Así nos quedamos A ver Bueno Manejo de Bluenartis Del barco este X Saltar Avanzar Al interior del barco Vale Eso se supone que son las teclas El control de las teclas Bueno Nada A ver Misiones Vamos a ver Porque hay que hacer un montón de cosas Podemos Un resumen Chicos Podemos entrar En el bosque de Chocobos Podemos Aprender más habilidades con Kina Podemos Entrar en la ensenada de Chocobos Que ya se puede Por cierto Con este color de Choco El que tenemos actualmente Que es el azul claro Si no me equivoco Podemos Bueno Hacer más cosas Podemos entrar en los pantanos de los Q Podemos entrar en Sitios nuevos También Que ya se Bueno ya se Verán En los próximos capítulos Vale De momento A ver De momento Mirad Vamos a intentar Entrar otra vez A la que se andría Por el puerto Porque hay Hay cosas nuevas Puerto de Lidblum Lidblum Pinacle Rocks Cleira Murmecia ¿Dónde está aquí el puerto? Aquí Vale Hay que dar un montón de vuelta Bueno Pues vamos a cortar aquí Chicos Vamos a guardar Y aquí Acaba el capítulo A ver Bueno Pues nada Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Como siempre Chicos Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!